Es la súplica de los choferes al gobierno, hartos de extorsionadores y asesinatos. ¿Qué hace el Ministerio del Interior? ¿Qué hace el Ministerio de Seguridad? No hace nada, mano. Todo está olvidado. Mira esta gente. ¿Yo qué hago acá? Yo debe estar trabajando, mano, y no perder mi tiempo. Es el segundo día de paro de los transportistas de Lima Norte. La movilización generó caos y contratiempos para los pasajeros que se dirigían a sus lugares de trabajo y estudios. Bastante por el colegio, ¿no? Y ahorita que tengo que trabajar, entraba a siete y media también, ya son un cuarto para las ocho. ¿De las cinco y media se encuentra? Sí, me voy al hospital, al revagalí, porque ya tengo una cita. Me han citado para allá, pero no hay movilidad. Un joven que estaba acá, a la molina que trabaja, lo estaban cobrando 115. La concentración fue en Ancón y se movilizaron hasta Puente Piedra. Durante la marcha, el caos y la congestión vehicular fue una constante. Incluso, hasta agresiones se presentaron contra aquellos choferes que no acataron lo acordado. Los pasajeros también deberían unirse. El público peruano debería de unirse acá, a esta marcha, porque no solo estamos reclamando seguridad para nosotros, estamos reclamando seguridad para todos. A estar prevenidos, pues la medida se retomará este jueves 26 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!